Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Vamos a hablar de innovación y para ello estamos con el director de innovación, Marcos Rosas Lautenegger, Inacap Osorno, nos ha visitado a esta hora para conversar sobre este y otros temas. ¿Cómo está, don Marco? Bienvenido a Inet Televisión. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Juan, cuéntenos en qué consiste la dirección de innovación de Inacap Osorno. A ver, la dirección de innovación se crea hace tres meses, en abril. Tengo el honor, el orgullo de poder decir que se crea conmigo, pero se crea a partir de una apuesta que realiza fundamentalmente la Universidad Tecnológica Inacap. Y esta apuesta considera, contempla, entre otras cosas, la creación a nivel central, en Santiago, de la creación de un centro de gestión de la innovación, creado hace tres, cuatro años atrás. Y el centro de gestión de la innovación decide, a partir del fortalecimiento de la Universidad Tecnológica Inacap, crear cargos de directores de innovación en todas las sedes que tiene Inacap, que son veinte. Sí, son veintiséis, pero son veinte directores de innovación en cada una de las sedes. Y con el objeto de poder, a partir de lo que ya realiza Inacap, que es la educación técnico-profesional, centro de formación técnica e instituto profesional, poder contribuir al medio, al sector productivo, y bueno, podríamos hablar más de eso más tarde. Claro, pero innovación en sí, ¿qué significa para Inacap exactamente? A ver, la innovación, a ver, formalmente la innovación es definida como la introducción de nuevos procesos, productos, nuevas formas de comercialización, marketing, con un foco muy puesto en la economía. Esa es la definición más formal de innovación, y que está establecida en un manual, que es el manual de la OECD, que es el manual de OJOLO. Y Inacap recoge esa definición y dice que para eso se requiere capital humano, se requiere una cultura organizacional, se requiere establecer dinámicas organizacionales que permitan dinamizar y apoyar ese tipo de procesos, es decir, el proceso en conjunto con el sector productivo y con los académicos y estudiantes de Inacap, poder contribuir a desarrollar nuevos procesos, nuevos productos, nuevas formas de comercialización, marketing, nuevas formas de organización, etc. Inacap entonces está innovando en este aspecto. Es una innovación, sí, es una innovación, vamos a decir, de carácter organizacional. ¿Hay desafíos importantes en esta materia? Muchísimos. O sea, la creación de esta dirección, que es algo... A ver, las direcciones de innovación y de vinculación con el medio, de transferencia tecnológica, de investigación, son relativamente recientes a nivel nacional. Las universidades, otras universidades crean este tipo de unidades hace, qué sé yo, 15 años atrás. Y en este caso, como Inacap, nosotros nos sumamos a este desafío de manera de poder potenciar esta vinculación con el medio y la formulación, y esto ya es un poquito más entrando a la labor que realiza esta dirección de innovación, a través de la formulación, postulación y ejecución de proyectos. Y esa es la forma de poder materializar nuestro trabajo. Y antes que usted llegue, o sea, ¿había innovación ya y ahora se desarrolla o no existía? A ver, definido el trabajo como la formulación, la postulación y ejecución de proyectos con fuentes privadas o fuentes públicas, sí habían algunas experiencias que tenía Inacap, y en particular esta sede. Ahora, no de forma sistemática, no de una forma establecida, no de una forma formal, digamos. Y de alguna forma esta dirección apunta hacia eso, a poder desarrollar este trabajo de forma sistemática. ¿Los estudiantes de Inacap en todas sus carreras innovan? Los estudiantes de Inacap, yo diría que CIR desarrolla, nos acercan al mundo de la innovación. Lo que pasa es que la innovación tiene distintas definiciones, distintos tipos de innovación. Por un lado, la innovación es definida que es como algo que quizás la audiencia pudiera relacionar como algo de carácter incremental o algo más disruptivo. Entonces, la innovación por un lado es algo nuevo que ocurre en el mercado o en la sociedad o en un país, etc. Pero también existen innovaciones de carácter incrementales o pequeñas mejoras que nos van haciendo a nosotros desarrollando o acercándonos a nuevos procesos y nuevos productos. Y desde esa perspectiva, los estudiantes de Inacap sí son parte de procesos que se desarrollan a partir de innovaciones más de carácter incremental. A ver, hablemos de proyectos, recursos disponibles para innovar. ¿Usted se refiere a fuentes de financiamiento público? Exactamente. A ver, hoy día los recursos que existen para financiar proyectos de innovación, transferencia tecnológica, investigación y desarrollo, están concentrados, los recursos públicos, digamos, están concentrados fundamentalmente en lo que es CORFO, la Corporación de Fomento de la Producción, la Fundación para la Innovación Agraria, CONICIT y en menor medida algunas otras instituciones como por ejemplo el gobierno regional. Los gobiernos regionales también tienen provisiones y glosas presupuestarias asociadas a proyectos de innovación. Últimamente, uno podría también decir que existen algunas fundaciones y ONGs privadas que permiten el financiamiento de proyectos, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Ahora, Chile hoy día invierte un 0.4% de su Producto Interno Bruto a investigación y desarrollo. Y de ese porcentaje, un 60% tiene financiamiento público, que es fundamentalmente concentrado en las instituciones que le he mencionado. Y el resto es financiamiento de empresas, del sector productivo, y el 30%, y el 10% restante es financiamiento que proviene de institutos tecnológicos sin fines de lucro. Cuéntanos, hay una importancia en los zonos, obviamente, del Natural Beef, ¿no? Como nodo de Inacap, ozono durante un par de años. Sí. ¿Usted cuando llega se encuentra con estos zonos Natural Beef que estuvo acá? Sí, sí, una experiencia muy interesante. ¿Sí? Refírete un poco a eso, ¿qué te parece? Sí, los zonos Natural Beef, bueno, yo tengo que decir que a pesar de que soy dos zonos, yo vengo de Santiago. Estuve trabajando en Santiago y me encuentro con esta experiencia que para mí que me he desarrollado profesionalmente en Santiago. Es una experiencia muy interesante desde el punto de vista, a ver, lo que hace el nodo, creo que lo más interesante es poder poner en valor, ¿ya? El producto más emblemático, podríamos decir, de esta zona, que es la carne. Y cuando me refiero a poder poner en valor, me refiero a poder diseñar de forma asociativa, que me parece el otro valor agregado que desarrolla este proyecto, de forma asociativa una marca y un protocolo asociado a esa marca que permite diferenciar al proceso productivo de la carne de otro tipo de carnes desarrollados, ya sea aquí a nivel nacional o a nivel internacional. Eso me parece que es lo más, ahora es lo más, lo otro interesante es que el nodo Natural Beef terminó su ejecución hace dos meses atrás, ¿ya? Y Corfo, fue un financiamiento de Corfo, ¿cierto? Corfo apostó, INACAP postuló nuevamente a un proyecto de difusión tecnológica. Este proyecto fue adjudicado por Corfo y va a permitir continuar con este proceso de carácter asociativo y ya de manera de poder transferir el protocolo de producción ganadera a los beneficiarios de este nodo, que son fundamentalmente empresas del sector productivo, son productores de ganaderos. Usted como director de innovación, ¿cierto? Que está pocos meses, digamos, vinculado a INACAP en esta materia, digamos, innovación. ¿Tiene desafíos? ¿Cuáles son exactamente respecto a estos temas? Muchísimos desafíos. Hacer participar mucho a los estudiantes. Muchísimos desafíos. Para INACAP uno de los focos importantes es el alumno. De hecho, parte de la idea fuerza, de la idea matriz de INACAP corresponde precisamente a focalizar su acción y su trabajo en el estudiante. Y desde ese punto de vista, el estudiante es necesario que participe en los proyectos que INACAP vaya ejecutando, ¿ya? Con fuentes públicas, con fuentes privadas, etcétera. Pero que también esta dirección de innovación, ya podría contar también cómo también dentro de la misma sede se ha ido gestando un grupo de materia de innovación y emprendimiento, poder permitir que los estudiantes, por ejemplo, participen como beneficiarios de proyectos, ya como postulantes, por ejemplo. Cómo apoyar, por ejemplo, a través de esta dirección y a través de la dirección de vinculación con el medio, por ejemplo. Y con las distintas unidades que conforman innovación y emprendimiento dentro de la sede, poder apoyarlos a ellos a emprendimientos, por ejemplo, innovadores, emprendimientos tecnológicos, etcétera. Ok. Bueno, yo no sé al final, porque la verdad que en la entrevista podríamos estar hablando mucho de innovación, pero el tiempo nos apremia. Así que nos gustaría que le dijeras algo a nuestros televidentes, principalmente, sobre la incorporación de innovación en INACAP, aquí en Osorno. Y a su vez también, no sé, ¿qué quieras agregar algo más respecto al tema? Sí. Me gustaría decir que la innovación es un proceso de carácter sistémico, interactivo, que permite generar valor, que permite generar, por cierto, riqueza económica, social. Y lo más importante, me parece a mí, que los protagonistas del proceso de innovación no somos quienes ocupamos cargos directivos. Los protagonistas de los procesos de innovación finalmente terminan siendo empresas, terminan siendo estudiantes, terminan siendo docentes. Y desde ese punto de vista es importante que todos esos actores se comprometan y desarrollen y participen en proyectos de innovación. Bueno, estaremos ahí cubriendo cuando haya actividades respecto a eso allá en INACAP, Osorno. Así que gracias por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. El director de innovación, Marco Rosa Lautenegger, de INACAP, aquí en Osorno, en conversación con INET Televisión. Vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta. ¡Gracias!